Precisamente la oficina regional de la Defensoría de los Habitantes, ubicada acá en la ciudad de San Isidro del General, es la que tramita mayor cantidad de solicitudes de intervención de las seis que existen a nivel nacional. Veamos la siguiente información que hemos preparado. La Defensoría de los Habitantes cuenta con seis oficinas regionales en todo el país, y la ubicada en Pérez Celedón, que además atiende los cantones de Buenos Aires y Osa, es la que registra más denuncias en lo que va de este año. Precisamente personas como Jolene Picado, vecina de San Pedrito de Cajón, en Pérez Celedón, acuden porque en la institución encuentran el enlace que necesitan para ser atendidos. Ella tuvo un tumor en la cabeza y por la falta de recursos requiere el seguro por el Estado. De no ser así, no la podrían atender en una siguiente cita. Yo pienso, que digo yo, ¿cómo puede ser que si uno es paciente, están viendo los dictámenes médicos, que uno es enfermo, cómo es probable que le nieguen un seguro? Bueno, yo pienso que es el deber y están en todo el derecho más personas como nosotras, no solo yo, muchas personas que realmente necesitamos un seguro así. Entonces, tuve que acudir aquí. Gracias a Dios fui hoy y ya me dieron el resultado. No me querían dar, pero gracias a Dios, a través que llevaba la hoja de acá, de la Defensoría de los Habitantes, me dieron la cita para la otra semana. En total se contabilizan 1.866 denuncias del 1 de enero al 26 de mayo. Esa cifra es mayor a la que reportan las otras cinco, pues en segundo lugar está Liberia con 1.233. Eso sí, nos incluyen las denuncias en la sede central. Hay un repunte de habitantes que han venido acá a plantear algún tipo de duda, consulta, denuncia u orientación y viene un repunte bastante importante de que a este mes nos está significando que estamos recibiendo casi que el 20% de lo que recibe la institución en su totalidad. Mujeres como Flor Valverde llegaron a la Defensoría en busca de una solución, tras la no respuesta de Limas para una ayuda, ya que tiene un hijo con discapacidad. De Limas. ¿Qué fue lo que le pasó? Ya en la que le han hecho nada. Usted ha ido, me decía, a varias citas, en junio, noviembre y ahora le van a dar una tercera cita, pero no le han dado la ayuda económica. No, todavía no, no me han dado nada. ¿Y por qué vino entonces a la Defensoría? Ya es para que me ayuden. ¿Y encontró la ayuda aquí? Sí. Y es que denuncias como la que presentó doña Flor son constantes en esta oficina regional. Lo que sí estamos recibiendo en este caso, mayor cantidad de consultas por parte de los habitantes, tiene que ver con dilación en la resolución de ayudas sociales, principalmente el Instituto Mixto de Ayuda Social, con lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Becas, precisamente para que los estudiantes puedan continuar dentro del sistema de educación formal situaciones muy importantes con el acceso a servicios públicos, principalmente con el agua. También tramitan denuncias por temas municipales, de la Caja Costalicense, Seguro Social y por el incumplimiento de la Ley 7.600 de personas con discapacidad. Cabe indicar que durante el año 2014, también esta oficina regional fue la que registró más cantidad de solicitudes de intervención, en total 4.391. Están incrementándose las estadísticas. A partir de esa situación y visto el sistema, es que la oficina también está saliendo más a las zonas de influencia. Si usted tiene alguna consulta, puede llamar al número telefónico 2770-6454. Y es que precisamente el visitar varias comunidades también permite a la población presentar mayormente las denuncias ante esta institución. Este es un reporte de la periodista Carmen Picado para SN Sur Noticias.